La Comuna Estudios representando Yo quiero un azúcar y tar con café de Oviedo Una silva de Asturias, una bomba en tu maletero Cayendo en picado del cielo Causando furias entre besos y dinero Entre vasos y excusas, abusas de algún te quiero La prisa es cara, el tiempo es preso Espero de la frase con la que me expreso Por vivir demasiado, siento a veces que me muero Y eso, no lo entiendes desde tu agujero, el peso Es que yo lo aprendí desde el tuyo, ya Fluyo cuando quiero alzar el vuelo Lo bonito de la vida es ser sincero con quien quiero Quiero ser ahora más que el minuto que espero Pero pasan los días y me entierro en el segundo más mi quiero Yo escucho N.I. y a la S.D.J.S. de ahí Ni siquiera tiene jeta y quieto ahí No quiero ser así, necesito queta en vena Marihuana en peta y un golpe en la cabeza de alguien de Muay Thai Me dais pena, pocos reales, pocos merecen la pena Mi alma libre y mis cojones en la trena La vida en una gincana, mejor en cena Por entrena Ahora sí que malas modas, si no das, pues no te siguen Si les das, pues se te suben hasta el hombre y no te enteras Que siga quien lo quiera, quien no quiera, quien no siga, quien no siga Quien espera por la espera que le sigan Ahora sí que malas modas, si no das, pues no te siguen Si les das, pues se te suben hasta el hombre y no te enteras Gracias por ver el video